Tecnología en Noticias del Tiempo Feliz noche y bienvenidos a toda la información de la tecnología Los créditos online han venido ganando terreno como fuente de financiación para las personas naturales, pequeños negocios y microempresarios Todo gracias a la cobertura y el avance de las nuevas tecnologías En la siguiente nota veremos las ventajas, como se realizan y que se pretenda a futuro con estas aplicaciones financieras Los créditos online son préstamos que se realizan a través de plataformas digitales para todos los dispositivos móviles Que evitan los trámites y papeleos sumando a ello la rapidez de la aprobación ya que no requieren de deudores, pagarés u otros documentos que demoran el proceso Puede ahí llenar todo el formulario para solicitar un crédito, no hay ningún costo para solicitar ese crédito Y en 15 minutos más o menos termina el crédito La transformación digital en el sistema financiero agiliza procesos y además es más seguro Y la tecnología nos permite usar herramientas estadísticas y debate data para poder perfilar los clientes y tomar decisiones automáticas a través de algoritmos que son capaces de perfilar el cliente Somos totalmente transparentes, si uno entra a la página del dinero.com y va a solicitar el crédito, le queda clarísimo cuáles son sus cargos, cuál es el interés, cuál es el costo de la administración Entonces queremos que el usuario sepa exactamente cuánto va a terminar de pagar a los 30 días y que no haya duda digamos de esa transparencia Los principales beneficios que tienen los créditos online son Procesos totalmente transparentes El usuario podrá acceder por medio de su celular y ordenador a una simulación del crédito antes de solicitarlo Se crea historial crediticio Ya que las aplicaciones reportan sus operaciones a las centrales de riesgo Evaluación 100% objetiva La aprobación del crédito es totalmente automatizada y está basada en demografía y estadística Los algoritmos permiten tomar decisiones en segundos sin la intervención de personas para aprobar o rechazar un crédito Y si hablamos de la simplificación del proceso a la hora de pedir un crédito La siguiente aplicación es el ejemplo perfecto para ello Pues es tan práctica que por medio de una simple selfie usted podrá acceder a un crédito La tecnología financiera permite agilidad y eficacia en los procesos que normalmente requieren de mucho papeleo Cada vez se desarrollan más de estas aplicaciones Y el próximo mes saldrá al mercado una aplicación 100% colombiana Que solo requiere de una selfie para la aprobación del crédito Es un spin off de una aplicación dirigida al B2B Al cliente crediticio Que está implementada desde hace 5 años en el mercado BioCredit nace digamos que primero para atender la necesidad de las personas Que necesitan crédito y no saben quien se los puede llegar a otorgar No se trata únicamente de la selfie Esta aplicación va más allá Y por medio del reconocimiento facial logra identificar a la persona Nuevas tecnologías aporten y apoyen los procesos que ya llevan los bancos trabajando varios años La seguridad es vital en este tipo de trámites Y la aplicación dará este nivel de confianza También traemos información de redes sociales que nos permite crear un score de identidad En el cual por ejemplo sabemos de la información que está reportando la persona en Facebook y LinkedIn Si es antigua, si es reciente, de donde es, cuantos seguidores tiene, cuantos me gustas Y ese tipo de cosas estadísticamente tiene una relevancia para el proceso de identificación de la persona A pesar de este tipo de avances muchos usuarios aún no confían en las tecnologías financieras Pero las aplicaciones están regidas bajo algoritmos que permiten que confiemos y las utilicemos La aplicación tiene diferentes niveles de seguridad para que los bancos y las diferentes entidades crediticias Que hacen parte de BioCredit estén seguros sobre la identidad de la persona Eso nos ha llevado a crear un sistema que dentro del score de identidad de las personas Involucra también el tema de reconocimiento facial Y en nuestro video viral del día tenemos a un hombre